¿Quién dice que una canción para el padre siempre debe ser triste? Vamos a hacer algo motivador por esos hombres que se sacrificaron por nosotros, sus hijos. Yeah, Mr. Andre, DJ Sir, los mejores beats. Padre mi querido, padre escucha esta canción que te debo, con el alma y corazón, que en ese momento te diga te amo con cariño. Yo lo hago, padre mi querido, padre escucha esta canción que te debo, con el alma y corazón, que en ese momento te diga te amo con cariño. Yo lo hago, recuerdo una vez que en esquinas peleaba, y tu nombre de paz al saber allí llegabas con un trozo de varilla escondido en la pierna, pero era muy tarde, había acabado la pelea, ese día me sentí como un mal hijo, por eso el día de hoy entre ti me inclino, todos vayamos, todos lastimamos, perdona padre mío por los males que he causado, no pidas perdón, pues al día de hoy lo malo que ha pasado ha forjado lo que soy, y sé que mi madre encontró el hombre perfecto, sé como valoraste, que quiero, sigue padre mío, sigue ante la vida, porque me enseñaste que viví en la, no me imagino en estar sin ti, porque aún estando lejos te siento aquí, y de niño siempre, gozabas muy valiente, porque eras mi héroe, quería parecerme, a tu lado siempre fue alegría, aún recuerdo cuentos con los que tu me dormías, puede que las cosas que hago ahora, te causen deshonra y no te agraden todas, pero, lo siento, y caigo si no puedo, pero has levantado hasta donde te esfuerzo, padre mi querido, padre escucha esta canción que te llevo, con ella en mi corazón, que en este momento te diga te amo con cariño, yo lo hago, padre mi querido, padre escucha esta canción que te llevo, con ella en mi corazón, que en este momento te diga te amo con cariño, yo lo hago, sigo tu camino porque lo has bendecido, por tus actos es que Dios cuida mi destino, y vamos a ser serios, no llevo aquí sinceros, no soy buen ejemplo, pero, mi gente, bendito, Dios que te puso en mi vida, bendita, mi madre que me dio la misma, benditas mis hermanas, que son mi abuelo, y benditos son mis hijos, si a ti te nombro, bendita mi pareja, si es que me apoya, benditos mis amigos, que están ahora, benditas enseñanzas, que me has dado, porque ante Dios me arrodillo, y cuida sus pasos, y no está mal, el querer, cuando en tus brazos viene amanecer, quien dice que un hijo no va a hablar con cariño a ese hombre, que sufrió por tus caminos, cuando estamos jóvenes, el mismo sin potencia, parece que el mundo fuera de pertenencia, de palabras preciosas, y bandas que adoran, pero contra el suelo, acaba su gloria, y no está mal, usar otra oportunidad, para poder tu vida, entregarizar, y más y contigo, susurran al oído, hijo mío, siguen tu destino, hijo mío, siguen tu destino, hijo mío, 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 hijo mío,